No vas a ayudarme con falsas palabras Nada que me digas calmará el dolor Déjame decir que lo vi en tu mirada Habías elegido y fui yo el perdedor Un minuto sin tu amor me consume la realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti, sin ti Duele ver que ha roto nuestro juramento Aunque lo he intentado nunca te olvidé Puede que sea tarde o que no sea el momento No dejo de amarte aunque duermas con él Un minuto o cinco ahora me consume la tuya realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti ¡Gracias!